El amor tiene mil formas de expresarse y en ocasiones el modo en que la otra persona lo hace no siempre se parece al nuestro. Sin embargo, esto no significa que nos quieran menos, porque el amor tiene formas, maneras singulares e idiomas propios que hay que saber comprender para dar forma a esta ilusión intensa, pero llena de fabulosos matices. El amor es universal, pero al igual que el propio lenguaje, puede llegar a expresarse de modos que no siempre sabíamos. Es por ello que Gary Chapman, conocido escritor y consejero matrimonial, llegó a ser un éxito superventas en 1995 con el libro Los cinco tipos de lenguaje del amor, donde nos quiso enseñar a comprender mejor esta dimensión, a expresarla y también a saber recibirla. Tal y como nos revela este autor, cada uno solemos tener uno y dos tipos de lenguaje con los que nos sentimos más cómodos para expresarnos y con los que captamos mejor el amor que nos viene de fuera. Vamos a conocer los cinco lenguajes del amor. Contacto físico. Es uno de los lenguajes del amor más sencillos para comunicarse, ese que no necesita palabras. Las personas que prefieren este tipo de lenguaje disfrutan con las caricias, los abrazos y se sienten reconfortadas con los abrazos de otro o con las manos unidas. Cabe señalar que en nuestra primera infancia, este es el tipo de lenguaje que más nos nutre, el que nos ofrece alivio, seguridad y afecto. Palabras de afirmación. Las caricias dan forma al amor, lo sabemos. Sin embargo, las palabras le dan expresión, sentido y dirección. Aquí están las personas que necesitan las palabras de afecto, los elogios, la calma, a través de un buen discurso. La motivación con fragmentos bien escritos. Su forma de expresar estará más definida con cartas de amor. Se sienten más libres para expresar lo que sienten a través de palabras. Tiempo de calidad. Dedicar tiempo a las personas que amamos es una forma de expresar lo que sentimos por ellas. Buscar en nuestras agendas tiempo de calidad, completo y lleno, dedicado en cuerpo y alma a la persona que nos acompaña, no es solo algo aconsejable, es necesario. Los regalos. Hay personas que disfrutan cuando reciben obsequios y también cuando son a ellos mismos quienes los dan a los demás. No tienen por qué ser objetos materiales o de un costo económico alto. Ese regalo será una forma de expresar amor por el otro y nunca un fin para conseguir algo. Actos de servicio. Aquí se describen los actos o tareas que el otro realiza como forma de comunicar lo que siente. Como por ejemplo, preparar la comida con amor, tener detalles sorprendentes, cuidar el hogar donde se vive, cuidar del otro cuando se enferma. Son simples actos, pero que demuestran interés por el otro y que todos necesitamos sentir. Son dimensiones tan básicas, tan esenciales que descuidamos por el trabajo, el estrés, los hijos y otros factores. Pero siempre estamos a tiempo de dominar todos estos lenguajes del amor para saber cómo amar.